La Contra, Canarias a las 6. Consejera Nieves Leidy Barreto, ¿cómo ves la gestión de la migración en Canarias, lo que está ocurriendo en las islas y cómo se atiende a los que llegan? A mí me cambió la visión, bueno yo siempre he estado a favor de fronteras libres, o sea ciudadanos del mundo, pues como los animales, ciudadanos del mundo. Pero me internicí muchísimo más al saber, a lo mejor digo algo que es bastante fuerte, que muchos de estos chicos en las barcas, en las... ¿Cayucos o pateras o barquillas? Sufren violaciones, si ya yo sentía dolor al imaginarme esta gente, después dije Dios mío, no solo las mujeres sufren violaciones, los hombres también llegan desolados y destrozados emocionalmente porque los violan y las violan. Entonces yo decía, madre mía, pero es que esto es mucho peor de lo que nos están planteando. Yo tengo una amiga que fue alumna y después amiga que está trabajando con esta población, bueno de hecho ha tenido varios viviendo en su casa, ha sido un proceso y yo los he metido en anuncios de televisión y en cosas. Siempre que he podido meterlos a trabajar, los he puesto a trabajar. Pero claro, uno les da una ayuda un día, dos días, no les puede ayudar continuamente porque es prácticamente imposible. Pero es que también tiene razón la señora que habló, esto es un problema del gobierno central, somos unas islas. Nosotros somos ocho islitas pequeñas que no podemos abarcar mucho más, necesitamos ayuda. Tampoco es que quiero que, o sea, es ayuda pero solidaridad entre todos y todas, no nosotros solos, nosotras aquí, que somos poquitos y que no tenemos todo el dinero que tenemos que tener. El gobierno central se tiene que hacer cargo y esta gente está sufriendo muchísimo. Y además esta cosa negativa que tenemos con el migrante. Señores, ¿cómo tienen que estar de mal cuando se arriesgan a pasar lo que pasa? Madre mía, es una cosa terrible, para mí es dolorosísimo cuando veo a esta gente, cómo sufren. Pero también me pasa ahora mismo con los niños viendo el telediario, los niños en Palestina, o sea, ese tipo de cosas que yo me quedo mal durante muchos días. Estuve viendo unos niños temblando y igual que con la guerra, niños que le pegaban a los padres porque no querían que se fueran a luchar. Y estos niños temblando y estos niños que llegan en patera, yo me quedo desolada y destrozada. Y digo, ¿qué podemos hacer? Están las cosas mal. Después pienso en la canción que les dije y dije, Dios mío, qué superficialidad. Pero a veces digo, es que no sé, se me escapa todo de las manos. ¿Cómo lo soluciono? Haciendo teatro. Te escucho y me emociono, Guasimara, porque desde luego lo pones en palabras y es así totalmente, pero lo cuentas de una manera que emociona porque es que es terrible todo. Es horrible. Y yo digo, ¿y cómo lo puedo hacer? El otro día, yo tengo la escuela en la isleta y tengo la escuela abierta de par en par. Y pasaron unos chicos. Imagínate tú cómo estaban, que estaban disociados del cuerpo. Estábamos en la ola de calor y venían todos con sudaderas y pulobes del frío. Yo una vez en un rodaje tuve una hipotermia porque estábamos rodando en el mar, desnudos, con una cámara, subacuática. Cuando yo salí de allí tenía la hipotermia. Yo para quitarme ese frío dentro del cuerpo me pasé como cuatro días. Además, me fui hasta el sur para que me diera el sol bien y se me quitara el frío del cuerpo. Y yo se me lo he olvidado nunca. Y yo seguí rodando porque era también productora, era actriz y productora. Y yo decía, ¿yo tengo que rodar? Es que no puedo. Bueno, entonces cada vez que veo a estos niños y los veo la ola de calor y con pulobes puestos, digo, ay, los pobres, por Dios, qué horror. Pasaron por la puerta y preguntaron qué había, qué era aquello. Ellos leen interpretación y leen que es interpretación, que es idioma. Y yo tengo que explicar que no, que es teatro, que es actuación. Bueno, me puse a dar ropa. Yo tenía un montón de ropa en la escuela, tengo mucho vestuario y me puse a dar ropa. Y yo decía, pues no, por lo menos. Yo les decía, ¿do you want a coffee? Y ellos, no, 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 café, no, café, no. Y yo decía, ¿qué te voy a dar? Pues ellos miraban las camisetas y decían, sí, las tengo, las tengo. Y yo decía, pero esto es tontería, que estoy ayudando. Estoy dando un pescado, no estoy enseñando a pescar. ¿Qué hacemos? Pues la denuncia mediante el arte es la parte que yo puedo hacer. Y es poca, muchas veces es poca. Pero bueno, lo que podemos, igual que tú, lo tuyo es más grande, lo tuyo es una difusión mucho más importante y mucho mayor. Y es muy importante. Enseguida te pregunto por el arte dramático, por la cultura, por qué significa ser actriz en Canarias, cómo está el sector, el panorama. Pero antes vamos a hablar de ese gobierno central que tanto estamos nombrando. Ahora se está tratando de conformar uno después de las elecciones. Está Pedro Sánchez en esa carrera en la investidura. Tiene acuerdo ya con Esquerra Republicana. ¿Le falta todavía cerrarlo con Junts? ¿Cómo lo ves? Mira, hoy justamente he hablado del tema con mi familia. No estoy muy enterada, pero sí sé que es anticonstitucional, ¿no? En la amnistía. Hay opiniones para todos los gustos. Ellos creen que no, que la van a sacar adelante y que no va a ser anticonstitucional. Veremos qué dice luego el tribunal constitucional. Creo que tendrá la última palabra. Yo, sinceramente, yo me voy a mojar. Yo jamás he sido de derechas, ni mi familia ni seré de derechas en mi vida. Yo soy de izquierda. Yo como, y además, republicana. O sea, ¿qué te voy a decir? No te voy a mentir porque además se me ve. Y si vas a ver mis obras de teatro o de mi escuela, se sabe quién soy. Entonces, yo no quiero que suba la derecha por nada del mundo. Pero quiero que se conforme ya el gobierno. Porque si no, las ayudas tampoco siguen para adelante. Si no, el gobierno se para. No es la primera vez que tenemos el gobierno parado. Pero yo no sé. Es que Junts también, no sé qué decirte. Es que no sé si es posible eso. Lo que no quiero es que suba la derecha. La verdad. Yo sé que me mojo demasiado, pero es que no voy a mentir. ¿Tu opinión? Para eso estamos, claro que sí. Pero no sé cómo se va a hacer. No tengo ni idea. No sé cómo... Pero me gustaría que fuera ya. No podemos tener esto parado. No sé, con la izquierda republicana, vale. Pero no sé. Coalición Canaria todavía no ha dicho nada, ¿no? Ni sí ni no. La hemos visto en diferentes posturas. Ha llegado a decir que no, porque también se pone la amnistía como esa línea roja, que no quiere apoyarla. Otra vez vemos que dice que se va a abstener. Otra vez que puede apoyar al Partido Socialista si transfiere ya fondos que adeuda el Estado a Canarias. Bueno, eso estaría bien. Eso dependerá de lo que ocurra al final. Eso estaría bastante bien. Quiero que te diga eso. Eso estaría muy bien. Pero no lo sé. ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo no tengo ni idea, la verdad, Guasimar. Bueno, aquí estamos para contarlo cuando ocurra, pero saber qué va a pasar. Parece que está encaminado ya, pero Junts no se lo está poniendo fácil a Pedro Sánchez. No. Así que a ver qué ocurre al final. Claro, y la derecha contenta porque no se lo está poniendo fácil. Entonces, esto es un momento divertido para ellos. Pero, señores, vamos a darnos prisa ya que si no, otras elecciones. Que a mí no me importa, me encanta. Sería la alternativa, claro, si no consiguen formar gobierno. A mí me encanta ir a votar, ¿eh? Ese día, bueno, en mi casa estamos todos contentos. Bueno, por favor, me encanta ese día. Me encanta ir a votar, me encanta ser mi derecho. Yo no digo nunca que no voy a votar. No, 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 no. Bueno, por favor, y cuando vivía en Madrid votaba a distancia, por correo y todo. O sea, me encanta ese día, no me importa. Pero hay mucha gente que se va a jartar y no va a querer ir a votar. Entonces, eso es un poquito... Pero bueno, es que no lo sé. No te voy a mentir. No tengo mucha idea de este tema. Pues miremos qué pasa al final. Seguro que nos enteramos y que aquí habrá que contarlo, por supuesto. Guasimara, se nos empieza a votar el tiempo y me gustaría que me hablases también del panorama cultural, de la interpretación que hay en las islas, como están ustedes ahora mismo. Mira, te voy a hablar del nivel. El nivel es altísimo. El simple hecho de que exista Internet ha ayudado a mucha gente a tener más información que antes no teníamos. Entonces, el nivel en la actuación ha cambiado. Ya no tiene nada que ver con antes. Ya todo el mundo puede acceder a cosas que a lo mejor yo solo podía acceder o métodos que yo solo podía acceder si viajaba. Ahora mismo tienes un abanico enorme de posibilidades para aprender. Entonces, el nivel es altísimo. Y además tienes tanto por ver que es estupendo. Entonces, el nivel es muy alto. ¿Qué pasa? Que está difícil para que entren compañías nuevas. Está un poquito cerrado el tema. No es tan fácil. Vale, yo tengo suerte. Yo soy perra vieja y llevo muchos años ya trabajando. Pero hay mucha gente que se está buscando la vida para entrar también. Y cuesta muchísimo. Cuesta que te programen. Y hay gente con muchísima calidad que está intentando entrar, dándose de golpes con todos lados. Y como esto es pequeño, pues hay como un poco de no, a todo el mundo no. No, somos millones de compañías. Millones. O sea, bueno, es que no sé si decirte que son 500 compañías en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, es que es una cosa... No sé si son 500. A lo mejor entre los 200 y 500 vamos a poner ahí. Ya te digo que... Son muchísimas, claro. Sí. No hay tanto espacio, ¿no? Para salir a escena. No hay camas para tanta gente. Y además en Gran Canaria no existe, en ninguna de las ocho islas, existe esto de vamos a programar. Y que estés dos semanas, tres semanas, un mes en un teatro. Aquí, imposible, olvídate de eso. O sea, esto es, vamos, que te den dos días seguidos o tres. Un fin de semana y ya está. Eso me sorprende. Comparándolo con Madrid, que están muchísimo tiempo las obras en cartel, aquí si te pierdes el fin de semana en cuestión, te lo pierdes el espectáculo. Mira, nosotros tenemos las ratas, ahora vamos a tener el nueve y el diez, ¿no? Este fin de semana nos vamos con las ratas. ¿Dos días seguidos de ratas? Yo no sé cómo, para mí eso va a ser asombroso. Yo no he hecho dos funciones seguidas de ratas. Lo que sí he hecho muchas funciones seguidas, pues, los infantiles. Yo trabajo mucho con Miguel Afonso y la cacharra verde y es verdad que yo las navidades me voy de mi casa, cojo la maleta y a trabajar, pero esos son infantiles. Ahora, otro tipo de obras para adultos, como las ratas, que además son subversivas, es las ratas, una comedia poco higiénica. Somos candelitas. Decimos las verdades, eso es. Nos han echado para atrás, ¿eh? Nos han echado para atrás, dice, no. No, estos temas, o sea, es que nosotros tratamos la homofobia, mira qué maravilla. Estamos escuchando ya la canción, pero termina que ahora te pregunto por ella. Pues tú imagínate que dices a la cara todas las cosas, es la inesperada producción. El texto es de Tabi García. Tabi no se muerde la lengua. Da bofetada, pero bofetada necesaria, ¿no? Para reflexionar. Pero es que el espectáculo está muy bien, porque es de humor, pero es, no sé si decirte, casi una tragicomedia. Porque te dice barbaridades. Mi personaje es una rata de laboratorio y estoy totalmente deformada. La gente no me reconoce. Hay amigos que cuando termino voy a saludarlos, me dicen, ¿qué eres tú? No sabían que era yo en todo el espectáculo. Entonces imagínense, habla del maltrato animal, se habla de la homofobia, como te dije, de las fronteras. Se habla de, fíjate tú, y dice uno, los animales no tenemos fronteras. Es precioso, somos todos animales del mundo. O sea, se da, se da, pero es un producto que también te lo pasas muy bien, no paras de reírte, no hay nada que se caiga al suelo, pues no es fácil venderla. Porque no todo el mundo quiere escuchar eso. Claro. Y a veces, y también lo entiendo, ¿eh? Pero, hombre. Dependiendo, ¿no?, de lo que buscas en el teatro. Si buscas eso, reflexionar, concienciarte, o buscas pasar un ratito para evadirte de todo. Un poquito de todo, ¿no? Claro. Porque con las ratas te lo pasas súper bien, lo que pasa es que se dan bofetadas. Claro, está Vic García y Iris Díaz, la inesperada es así. Es muy guay. Yo te invito. Pues tomo notas. Claro que sí, tomamos todas notas. Pues, Simana, tenemos un minutito para escuchar la fiesta de Pedro Capó. Cuéntanos por qué rápidamente. Es una de las canciones que puse este año para que los alumnos y alumnas de la escuela se la aprendieran. Porque, al fin y al cabo, solo nos vamos a acordar de esta vida. Las demás, a lo mejor las tenemos y las recordamos, pero tenemos que hacer regresiones. Pero está la que se nos va a quedar ahora. Entonces, hay que vivir y te mereces. Te mereces todo solo por existir. Entonces, te mereces la fiesta y la fiesta. Pues, nos quedan unos segundos para escucharla. Guasimara Correa, actriz, directora de la Asociación Cultural Escuela de Interpretación Guasimara Correa, que lleva tu nombre. Muchas gracias por venir y por opinar con tanta libertad y honestidad. Ay, sí. He venido arriba. Gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti.